Jehová Él salvará, se gozará sobre ti con alegría Callará de amores, se gozará sobre ti Cántico Jehová está en medio de ti Poderoso, poderosísimo Jehová está en medio de ti Poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría Callará de amores, se gozará sobre ti con alegría Cántico Jehová está en medio de ti Poderoso, poderosísimo Callará de amores, se gozará sobre ti con alegría Callará de amores, se gozará sobre ti con alegría